de deporte colegial. ¡Qué divertidos! Estos son padres de familia, docentes, el plantel entero, hasta nuestro propio productor, quienes están haciendo porras para los Lancers esta mañana. Vaya que sí, es imposible no emocionarse y por eso estamos ahí con estos chavos, estudiantes, papás y demás. Vamos con nuestra compañera Ceci Bográn, que nos tiene un ambientazo ya desde muy temprano. Ceci, buenos días. Buenos días, compañeros. Qué emoción de verdad saludarlos desde el corazón de Bell Gardens con todos los estudiantes de Bell Gardens High School. Aquí está parte del equipo de fútbol que madrugó con nosotros. Buenos días, muchachos. También el gobierno estudiantil, muy activos. El señor José, 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 José. Ah, no, Juan José Vega. Tú eres el de Relaciones Públicas del gobierno estudiantil. ¿Qué te parece que tú eres el que despertaste a todo el mundo? Podríamos decir. Podríamos decir, porque déjenme decirles que vino prácticamente la escuela completa. Aquí están las abanderadas, las chicas abanderadas, también el equipo de Drill. Qué bonito espíritu el que se vive aquí. Ya sé por qué Mario es siempre bien entusiasta de esta escuela. El director Juan Herrera. Juan, me imagino que te sentirás muy orgulloso de todos y cada uno de tus 3,000 estudiantes madrugadores. Porque a las 4 de la mañana llegamos aquí y todos los muchachos que ven aquí presentes ya estaban aquí con la bandera puesta. Buenos días y primeramente quiero darle muchas gracias a la comunidad de Bell Gardens que siempre nos apoyan y por eso aquí los estudiantes salen adelante por el apoyo de los padres. Y déjenme decirles que esta preparatoria es ejemplo nacional cuando se trata del programa AVID. Seguro, tenemos el programa de AVID que es un programa, la escuela de Bell Gardens es una de las escuelas en California que somos reconocidos por el programa de AVID y somos una escuela de demostración para toda la nación. Qué bueno. Y el porcentaje de graduados de esta preparatoria que se encuentra en el seno de la comunidad latina es de cuánto? Seguro, tenemos una graduación porcentaje de 87% que es más alto que el estado de California con el apoyo de la mesa directiva de Montebello y el presidente Héctor Chacón nos apoyan con todos los recursos necesarios para que nuestros estudiantes salgan adelante. Eso es excelente Juan, 87% el promedio de graduados en esta preparatoria aquí en Bell Gardens. También la asistencia excelente y juzgando porque los citaste a las 4 de la mañana y llegaron todos los involucrados en la asistencia excelente también. Exactamente, tenemos una tasa de promedio del 97%, eso quiere decir que diario 97 de cada 100 estudiantes están al presente aquí en la escuela. Qué bueno, bueno, nos despedimos, tenemos más con las porristas más adelante. Oímos la música y ese programa Avent que tienen ahí es fabuloso. Nos vemos en la pausa 5.27 de la mañana.